Con el Máster Jorge de Marchi, presidente de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF, hacemos un balance de lo que ha dejado este intenso mes de julio. Como todos los meses de julio de cada año, ya te había dicho que teníamos tres puntos cruciales en el año, julio es uno de esos. Así que pasamos dos semanas intensas exactamente de mucho trabajo con cursos de capacitaciones, de lucha deportiva, técnica y exámenes de graduaciones. ¿Para qué sirven esos cursos de capacitación? Si bien la palabra ya está diciendo. Y bueno, es constante. El físico se oxida si se para, la técnica tiene que estar siempre afilada, se vienen torneos importantes y o sea, la faz deportiva hay que trabajar circuitos de estrategia, táctica y demás cosas. Y después es necesario porque nosotros tenemos eventos internacionales en el inmediato futuro. Así que hace falta. Y después, bueno, los exámenes de graduaciones que se preparan los alumnos para hacer su carrera. ¿Con qué frecuencia se hacen estos exámenes de graduación? Hay todo el año y todos los meses. Me pasa que son muchas las filiales. Generalmente, en abril, julio, noviembre, diciembre es cuando se juntan muchas filiales. Pero todos los meses, en algún lugar de todo el NEA donde estamos o en alguna filial, estamos con exámenes. Porque son muchas las filiales, son más de 150. Cuando hablamos de intensidad, hablamos no solamente en capital, sino también en el interior. Que ahí hay buenos valores de taekwondo. Bueno, hoy te diría que el interior está más fuerte que el capital. Te digo, en cuestiones de cantidad de alumnos, sobre todo. Hoy estamos en 40 localidades del interior. Por ejemplo, Esquina tiene 5 filiales, Curuzú tiene 7 filiales. Son muchos más los alumnos que hay practicando en el interior que en Corrientes Capital. Esto es un auge, bueno, permanente porque le hemos puesto mucha energía y mucha pasión al trabajo con el taekwondo en el interior. Y hoy está dando su grande fútbol. No solo actividad deportiva, el comienzo del mes, la asociación marcó presencia con el desfile del 9 de julio. Todos los años desfilamos los 9 de julio. Y este año no fue la excepción. Y fueron más de 300 alumnos que desfilaron la costanera. Y es algo que tiene que ver con la conciencia cívica de cada uno. El desfile es muy lindo. Aparte el taekwondo es muy social, no es solamente un arte marcial ni un deporte en sí. Sino es una actividad que nuclea muchas actividades de carácter social. Y sobre todo cuando acompaña a la familia, como en este caso que todos los padres fueron a acompañar con el desfile.